Para la gente de Perú, México, Chile En Córdoba capital, en el barrio de Villapáez Había una de esas mujeres que te curan de todos los males Y a verla por mal de amor, y a verla por mi amorcito A ver si esa mujer me sacaba un dolorcito Me doblía acá, me doblía acá Y me dijo así, escucha bien No entierre una zanahoria, no vaya a enterrar a Chaucha Para recuperar su amor Hay que enterrar la batata Poniendo, sacando, poniendo, sacando Estuve seis veces en cara por enterrar la batata Por enterrar la batata en la puerta de mi casa Estuve seis veces en cara por enterrar la batata Por enterrar la batata en la puerta de mi casa En Córdoba capital, en el barrio de Villapáez Había una de esas mujeres que te curan de todos los males Y a verla por mal de amor, y a verla por mi amorcito A ver si esa mujer me sacaba un dolorcito No entierre una de esas mujeres que te curan de todos los males No entierre una zanahoria, no vaya a enterrar a Chaucha A recuperar su amor Hay que enterrar la batata en la puerta de mi casa Estuve seis veces en cara por enterrar la batata Por enterrar la batata en la puerta de mi casa Yo estuve seis veces en cara Por enterrar la batata Por enterrar la batata En la puerta de mi casa Vecinos me insultaban y otros aplaudían Pero yo terminé cuarteteando en la comisaría Porque soy cordobés y cuartetero De corazón, oíste, sí, toma para vos ¡Sí! ¡Cordobá! ¡Suscríbete al canal!